Estamos muy contentos con tener esta noche aquí al juez Baltasar Garzón, que es algo más que un juez, es un ciudadano ejemplar, y más en estos momentos de la vida española, de la vida europea, de las circunstancias que vivimos, y desde luego las circunstancias que vive también la justicia como un pilar fundamental de la democracia. Y estamos muy contentos de tener de verdad con nosotros a Dolores Delgado. Bueno, yo creo que no tendría siquiera que presentar a Baltasar Garzón, y mis palabras quizá no deban ir más allá de la expresión de gratitud porque esté esta noche con nosotros, sabiendo que ustedes lo conocen bien, o que seguramente la mayor parte de los que están aquí lo conocen bien, y tienen también motivos claros de reconocimiento hacia su persona y su trayectoria. En cambio, a lo mejor, a Dolores Delgado la conocen solo, o la conocen especialmente porque en marzo de este año el fiscal de la Corte Penal Internacional la reclamó, o mejor dicho, reclamó su colaboración para la investigación de los crímenes cometidos en Libia y la preparación de petición de orden de arresto de los responsables. Ha tenido, como saben, el desenlace que ha tenido. Pero tal vez haya que recordar que trabajó también en el medio ambiente, en el tema de los menores, en la criminalidad organizada, la reinserción de drogodependientes. Habrá que decir que Dolores Delgado durante 11 años participó en las más destacadas investigaciones en materia de tráfico de drogas cometido por grupos organizados y en la mayoría de las ocasiones internacionales y en investigaciones de blanqueo de capitales procedentes de ese ilícito tráfico. En el año 2004 se integró en la Fiscalía de la Audiencia Nacional dedicada fundamentalmente a los casos de terrorismo y crímenes cometidos fuera del territorio nacional. El fiscal general del Estado le asignó directamente la acusación por los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras argentina y chilena que se tramitaban en España. Recuerden el caso de Adolfo Exilingo por su participación en delitos contra la humanidad. También ha trabajado Dolores Delgado en materia de justicia universal. Ha participado en los procedimientos relativos a los casos del Sáhara, de la operación Plomo Fundido y el genocidio de Ruanda. Buenas noches, Dolores. Muchas gracias por encontrarse entre nosotros. Bueno, tengo aquí un currículum de Baltasar Garzón, que es un currículum breve. Si les leo el currículum, pues cubrimos todo el tiempo. A lo mejor hay que recordar que ha instruido más de mil causas contra la organización terrorista ETA, que fue el primer juez español que se desplazó a Francia para interrogar a dirigentes de la banda. Habrá que recordar también los importantes casos vinculados con el narcotráfico. Bueno, tenía marcado con un rotulador algunas cosas que no me puedo perder, como que cobró fama internacional por el proceso por los desaparecidos españoles durante las dictaduras argentina y chilena, por promover una orden de arresto contra el exdictador Augusto Pinochet y contra 100 militares, entre ellos todos los componentes de las juntas militares argentinas. Vamos a ver qué resalto más de lo muchísimo que hay que resaltar aquí. Pues que el 16 de marzo la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó la información previa abierta a Garzón tras la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Funga Iriño, por posible revelación de secretos de sumario sobre ETA en su libro de memorias y por sus críticas al presidente Aznar por su apoyo a la guerra de Irak. El 4 de octubre de 2007 ordenó la detención de la cúpula de Batasuna, 23 personas, y un año después la prisión de Otegi. La tarea en distintas universidades españolas, americanas e incluso españolas, la Universidad Complutense de Madrid, entre otras, pues ha sido notable y extensa, con fama de hombre controvertido, ha plasmado en algunos libros una parte de su actividad profesional, el último, la lucha contra el terrorismo y sus límites, fue presentado en Madrid en 2006, bueno, no sé si el último, no es el último, el último es lo que tenía yo escrito antes de conocer que el último era otro, el último era el alma de los verdugos sobre la represión argentina, la línea del horizonte y la fuerza de la razón, en donde repasa los tres casos abiertos en su contra por el Tribunal Supremo. Es doctor honoris causa por 22 universidades de América, Estados Unidos, Europa y España, y en la actualidad, y desde su suspensión por sus investigaciones sobre los crímenes franquistas, ha trabajado como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional, asesor de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, y es miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Un perfil bastante incompleto el que yo he relacionado aquí, el que yo he relatado aquí, pero muy completo, una extensa biografía que hace, como he dicho, de Baltasar Garzón, algo más que un juez, pero también y sobre todo fundamentalmente un juez. Podía haber intervenido en cualquiera de las conversaciones de estos días. Hemos hablado aquí, hemos hecho un repaso a la actuación de la justicia, a la administración de la justicia, a las perversiones democráticas en el seno, en el ámbito de la justicia. De eso podía hablar porque no solo es parte, sino también víctima. Hemos hablado del ciudadano indefenso y de eso también podría hablar, no solo por su relación con los ciudadanos indefensos y por su acción en relación con ellos, sino también porque es víctima como ciudadano a veces indefenso. Y naturalmente van a hablar esta noche Dolores Delgado y Baltasar Garzón de la justicia sin fronteras porque es un tema que, como muy bien se desprende de las notas biográficas que he apuntado aquí, es un tema sobre el que tienen mucho que decir. Buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a la obra social y cultural de Caja Canarias por haberme invitado, por permitirnos estar aquí en esta tierra tinerfeña tan querida y sobre todo a Fernando por haber pensado que nuestro aporte podía ser interesante para hablar de un tema que no es muy común hablar del mismo en los diferentes encuentros relacionados con la justicia. Y eso ya es penoso porque demuestra que mucha gente, aparte de tener un desconocimiento importante de lo que es la jurisdicción universal, la justicia universal, demuestra poco interés por lo que va más allá de lo estrictamente inmediato y local, creyendo que lo más próximo y lo local es lo más importante, que sin duda lo es, pero olvidando que cada día más en fenómenos tan complejos como el del crimen organizado, el de la corrupción asociada al mismo, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la corrupción de menores, la prostitución, los delitos relacionados con la piratería aérea, el tráfico de drogas organizado, que sí que son algo más próximos a nosotros, son precisamente los que constituyen el objeto de la llamada jurisdicción universal. Es decir, que allá donde se cometieran, por su importancia, por su naturaleza transnacional, por su naturaleza internacional, todos y cada uno de los países y de los jueces y fiscales tienen la obligación de perseguirlos, aunque no se hayan cometido en su país. Digamos que la regla principal es el combate contra esos fenómenos criminales por sus efectos muy amplios frente a una generalidad de personas y a una generalidad de sociedades y, en el fondo, es la lucha contra la impunidad. La impunidad entendida, en el más amplio sentido, de que no haya una conducta de este tipo tan grave sin una respuesta en algún lugar del mundo, que podrá ser a nivel local, a nivel internacional, a nivel de la justicia penal internacional. De alguna forma, ese es el contexto de lo que vamos a hablar esta noche. Y, por supuesto, que nos gustaría, y lo mismo sale, al hilo de lo que estemos hablando, algunos de los temas que ya se han tratado en estas jornadas y que, obviamente, también tenemos nuestra opinión al respecto, porque, al fin y al cabo, formamos parte de la justicia, somos conscientes de las dificultades de la misma y, sobre todo, también nos damos cuenta de que parece ser que importa poco. No, en este caso, que le has dedicado toda una semana, sino a nivel político. En el proceso que se cierra esta noche, creo que lo único, de lo que no se ha hablado prácticamente nada, es de corrupción, de justicia y, desde luego, de criminalidad organizada. Parece como si viviéramos en el país donde nada de eso sucede. Pero bueno. Bueno, y esa misma falta de interés por esta justicia sin fronteras que se detecta aquí en España, no digo que hayas dicho que se detecta, lo digo yo que lo detecto desde fuera. ¿Es también universal o extensible a otros países? Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar aquí y compartir estas reflexiones y esta conversación con todos vosotros. Yo creo que señalaba Baltasar un tema que es fundamental, que es el de la globalización. Hablamos, y eso es lo importante, hablamos de globalización de la justicia, hablamos de la inexistencia de fronteras, especialmente por la delincuencia transnacional, pero debemos de hablar junto a esta globalización de un concepto que, y lo enlazo con tu cuestión, con tu pregunta, el de la universalización de las víctimas. Las víctimas son universales y esto hace que en crímenes nunca nos hemos planteado problemas transnacionales o transfronterizos para hablar del terrorismo, para hablar del narcotráfico, para hablar del blanqueo, de las mafias. En esto no hay ningún problema, ¿verdad, Baltasar? Nadie ha generado ningún problema ideológico, pero cuando entramos a hablar de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes que afectan a nuestra esencia de seres humanos, es cuando empiezan a plantearse cuestiones, a cuestionarse estas no fronteras de la justicia. Es decir, bueno, ¿cómo un país va a ponerse a investigar, por ejemplo, la dictadura de Argentina? Y esto se planteó. En el año 96 se alzaron un montón de voces diciendo, España no puede investigar los crímenes cometidos en Argentina. ¿Por qué? Uno, porque está interfiriendo en su propio proceso de reconstrucción nacional. Dos, porque tenemos unas buenas relaciones con Argentina, diplomáticas, etc. Hablamos de temas económicos, políticos, geoestratégicos. Y entonces, cuando hablamos de crimen organizado, como el narcotráfico, como el terrorismo, como la corrupción, como las mafias, no tenemos ningún problema en apoyar esa transnacionalización de la justicia, esa extraterritorialidad de la justicia. Cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, sí, y en ese caso lo cuestionamos. Entonces, bueno, tenemos tribunales internacionales, como es la Corte Penal Internacional, que luego podremos hablar, que yo creo que es la esperanza del siglo XXI, que es la esperanza de todos nosotros para que haya una justicia extranacional que pueda encauzar este tipo de crímenes horrendos. Existen tribunales ad hoc, como pueden ser el tribunal de Ruanda, el que hubo para la de Yugoslavia, el que está habiendo ahora mismo en Camboya. Pero luego también existen los tribunales nacionales, que tienen un importantísimo papel en la investigación de los crímenes contra la humanidad, como lo tuvo España en el año 96, cuando arrancó e inició la investigación por las dictaduras de Argentina y Chile, donde la actuación del juez Garzón fue determinante, donde nos colocó nuestra justicia a unos niveles increíbles, donde ganamos muchísima credibilidad España como garante de los derechos y libertades de la humanidad. Dimos un pasito más, cada uno en su medida, pero en gran medida gracias a la actuación del juez Garzón. Y todo esto culminó con un juicio que yo creo que fue histórico, que luego fue conocido como el juicio de Madrid, con el enjuiciamiento de Stilingo en el año 2004 y 2005 y la sentencia a Baltasar. Un poco lo que preguntabas tú, Fernando, es si esa falta de interés que se detecta por estos temas en España existe en otros países. Digamos que existe interés, de hecho, en estos días se está debatiendo este tema en Naciones Unidas, con posturas más o menos coincidentes, alguna discrepante, pero lo que se percibe es, uno, un ataque desde los niveles gubernamentales al sistema de justicia penal universal, nada disimulado, por ejemplo, por poner una anécdota que yo creo que todos y todas vamos a entender, en el año 2003, si no recuerdo mal, el 17 de junio de 2003, el que entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Ransfield, era objeto de una investigación en base al principio de jurisdicción universal por un juez belga. Y entonces dijo que respetaba la justicia belga, por tanto, que le parecía bien que el juez belga investigara aquello que considerara que tenía que investigar, pero que también Estados Unidos se podía plantear en ese momento que la sede de la OTAN cambiara de Bruselas a otro lugar. No dijo nada, dijo solamente esto, lo que sucede es que mes y medio después con el nuevo gobierno belga, que entonces sí se formó, ahora se ha formado después de casi dos años, pues ahí lo primero que hicieron fue modificar la ley de jurisdicción universal para que esto no pudiera suceder. Entonces hay una falsa moral permanente en todo este ámbito de la jurisdicción universal. Mientras que las acciones se han desarrollado respecto de personas, porque nunca olvidemos que cuando hablamos de responsabilidad penal hablamos de personas concretas, no de países. Cuando la investigación se refirió a viejos dictadores o a países en vías de desarrollo o que ya no tenían un poder digamos entre los primeros del mundo, la cosa funcionó mal que bien. Hubo reticencias, hubo graves problemas realmente respecto de España en ese momento, me estoy refiriendo al año 98 cuando yo emití la orden de detención de Augusto Pinochet y tengo que decir en favor del gobierno de la época que era el representado por José María o dirigido por José María Aznar que dieron curso a la petición de extradición que yo deduje en contra del senador Pinochet a Inglaterra y era algo que no entendían las autoridades chilenas y le preguntaban a José María Aznar pero bueno usted no puede hacer nada por pararle los pies a ese juez y le dijo mire en España la justicia es independiente pues no puedo en este momento no puedo es verdad cuando llegó el momento y no es crítica ni a Tony Blair ni a José María Aznar ni a Lagos tomaron la decisión política de que este señor era devuelto a su país y digo que no hay crítica porque como juez yo tengo que asumir lo que era la ley de extradición y la ley de extradición en ese momento no ahora en ese momento se componía de una fase judicial y de una fase política la fase judicial la ganamos el juez inglés Ronald Bartle nos dio la razón y acordó la extradición de Pinochet a favor de España políticamente los responsables correspondientes decidieron que esto no podía ser así bien pero retomando mi razonamiento mientras que esto fue así la cosa se aguantó más o menos comenzó a complicarse sobre todo respecto como he dicho de Bélgica y de España y en particular de nuestro país cuando digamos que nos creímos lo de la jurisdicción universal y se iniciaron otros procesos bien es verdad que la mayoría fueron rechazadas pero algunos cuajaron por ejemplo como el de Guatemala que seguíamos todavía en ese ámbito de países no preocupantes El Salvador lo mismo pero ya se introdujo la querella sobre los crímenes de genocidio en Tíbet contra autoridades chinas después los planteados por Falun Gong también contra las autoridades actuales de China después entró también el caso de Israel respecto de Gaza y algunos de los crímenes cometidos selectivos por fuerzas armadas israelíes en el territorio de Gaza y entró Estados Unidos con crímenes de guerra en el caso Couso en Irak y Guantánamo en la isla de Cuba y ahí de nuevo se volvió a producir una confrontación brutal y en esa confrontación es cuando por ejemplo en España se produce una modificación en la misma línea que la de Bélgica yo no voy a decir que como consecuencia de pero al menos coincidieron en el tiempo porque nosotros hasta en el año 2009 teníamos una legislación muy generosa muy generosa en cuanto a cooperación internacional en cuanto a nuestra jurisdicción para no ser muy pesada pero bueno dar unas pinceladas de lo que es la jurisdicción penal la jurisdicción penal en principio se extiende a nuestro territorio también existe la posibilidad de extenderla a los ciudadanos cuando la víctima o el autor de un delito sea un ciudadano español también cuando España tenga intereses en perseguir un determinado delito puede extender su jurisdicción pero hay una cosa que es la jurisdicción universal que es independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen independientemente del autor o la víctima de ese crimen solamente por la naturaleza del crimen el Estado tiene interés en perseguirlo naturaleza ¿de qué crímenes estamos hablando? pues estamos hablando de crímenes contra la humanidad de genocidio lesa humanidad terrorismo narcotráfico piratería es decir son crímenes que por su propia naturaleza un Estado quiere perseguirlo porque además se considera que son crímenes transnacionales que afectan a todos los países y a todos los estados pues bien España como bien decía Baltasar teníamos una legislación muy amplia universal generosa nuestro Tribunal Constitucional había dicho podéis investigar hay que investigar y lo que se trata es de impedir la impunidad de estos crímenes por lo tanto los países lo que hacemos es colaborar colaborar en la investigación hacer una persecución transfronteriza de los delincuentes poner a disposición de otros países las pruebas que podamos recabar para entre todos evitar que esos crímenes queden sin castigar y evitar que vuelvan a repetirse y evitar eso la impunidad pero una vez que empiezan a surgir estos conflictos económicos diplomáticos geopolíticos es cuando se decide la modificación de la ley y en el año 2009 se hace una restricción de esta posibilidad de perseguir crímenes horrendos gravísimos allá donde se cometan pero eso Lola que es verdad a mí hemos discutido muchas veces yo no soy como pudiera parecer el defensor primero de una interpretación muy amplia de la jurisdicción universal no lo sé yo estoy convencido de que es un instrumento idóneo o bueno para combatir la impunidad junto con otros porque la respuesta de la justicia no siempre es la más adecuada ni la más efectiva como después podremos comentar con temas de justicia transicional y demás lo que a mí me repugna es que la cuestión relacionada con la modificación de este sistema se produzca cuando afecta a países a personas relacionadas con países que tienen un peso político económico y diplomático clarísimo y no en un momento anterior másime cuando en España en 2005 el 26 de septiembre de 2005 el tribunal constitucional dictó una sentencia histórica en el ámbito de la jurisdicción universal en el caso Guatemala anulando una del tribunal supremo una resolución del tribunal supremo donde se establecían los límites muy amplios de esa jurisdicción universal durante todo este tiempo de 2005 a 2009 no hubo ninguna necesidad de esa modificación de esa restricción y los jueces al contrario de lo que dijo algún diputado que debía de estar ese día muy iluminado pues dijo no es que los jueces de la audiencia nacional se dedican nada más que investigar cosas que ocurren fuera de España claro yo le respondí indirectamente sí, sí efectivamente investigamos el terrorismo que ocurre dentro y fuera de España investigamos el de ETA que ocurre dentro y fuera de España el yihadista que está dentro y fuera de España el narcotráfico dentro y fuera de España el blanqueo de dinero dentro y fuera de España efectivamente gran parte de nuestro tiempo nos dedicamos a investigar hechos complejos que ocurren fuera de España pero no precisamente los de jurisdicción universal que son 14 son 14 de todos los cientos de casos o miles de casos que tramitamos sólo 14 son de jurisdicción universal por tanto mi crítica es esa es decir por qué tenemos que esperar a que con nocturnidad y alevosía aprovechando una ley por la que se modifica la oficina judicial ni siquiera se dio el respeto que merecía la jurisdicción universal casi por la espalda te apuñalamos y los dos partidos principales del arco parlamentario ni en tema de crisis ni económico ni nada sólo se pusieron de acuerdo en esto en restringir el ejercicio de la jurisdicción universal se pusieron de acuerdo pero fijaros para los detractores de no hables mucho no puedo hablar más pero tú estás hablando más quiero decir que tengo más libertad que no me pasa así si pues tú estás suspendido yo no pero para por lo de la independencia para los detractores del ejercicio de la jurisdicción universal os voy a contar yo creo que una historia que a mí me resulta apasionante y de la que todos de alguna manera nos podemos sentir orgullosos por contribuir o haber contribuido a esto en el año 96 os contaba antes el tema de la dictadura de Argentina y de Chile y los procesos bueno en el año 96 se presentó una denuncia en la audiencia nacional para que se investigasen unos crímenes terribles y cuando digo terribles os voy a contar en qué consistieron eran unos crímenes que consistieron en secuestros en torturas en asesinatos en desapariciones solamente por disentir de o tener unas determinadas ideas sociales o políticas y disentir de una dictadura esto se produjo en la Argentina del año 76 al año 83 estamos hablando de hace realmente poco tiempo para que estas barbaridades aconteciesen estos hechos fueron denunciados en la audiencia nacional en principio y en la audiencia nacional pues nunca nos habíamos planteado problema alguno con investigar el narcotráfico más allá de nuestras fronteras o el terrorismo lo que os estaba contando antes no bueno pues cuando se plantea esto surgen muchos problemas muchas contradicciones muchos recursos muchos palos en las ruedas de la investigación y de la instrucción pero hay una persona que se creyó lo de investigar estos crímenes que fue el juez Garzón admitió a trámite esta denuncia que recayó por suerte de una forma aleatoria en su juzgado y por él pasaron más de 600 ¿no? Baltasar 600 víctimas eran fundamentalmente madres abuelas maridos hijos que contaban su historia su historia de la represión de la dictadura argentina en ese momento el juzgado el juez Garzón tenía en contra a la fiscalía porque la fiscalía en un primer momento tenía un criterio completamente distinto al que después tuvo y y tener en contra a la fiscalía en ese momento era recurso tras recurso tener que empujar el procedimiento solamente con las víctimas y las acusaciones particulares y populares que empujaban el procedimiento costando mucho con mucho esfuerzo por parte de todos finalmente la investigación acabó en el año 2004 España investigó porque en Argentina tenían una cosa que se llamaba las leyes de impunidad que eran de indultos leyes de punto y final obediencia de vida y punto y final esto significaba que en Argentina no se iban a investigar estos hechos en el año 97 hubo un señor que estaba un poquito pensaba que esto era una broma que en España investigábamos estos hechos y que no iba en serio y se presentó aquí para dar una serie de ruedas de prensa para hablar es que vino a intervenir en un programa de televisión que además lo conducía Herrera y entonces vino y este señor era había sido capitán de Corbeta y era uno de los represores y tenía varias decenas de asesinatos a sus espaldas como ahora contará Dolores porque ella fue la fiscal luego de juicio y el tipo vino pues como el que venía de paseo a dar la entrevista que además me costó luego problemas con Herrera yo creo que desde entonces ya no ya no nos llevamos pero esto es así tú eres un periodista eres un profesional yo también soy juez y creo que soy profesional y el juez lo que debe hacer es que cuando un presunto asesino llega a España es mandarle a la policía detenerlo y que venga al juzgado no dejarlo que vaya a un plato de televisión donde por mucho que reconozca es una ofensa a las víctimas cuando hay un proceso judicial abierto bueno pues nada eso fue lo que ocurrió pasó por allí y se fue a la cárcel después y ya está y está condenado a mil y pico años hoy pero se fue a la cárcel después de reconocer en sus declaraciones que él estaba destinado en la escuela mecánica de la armada en Buenos Aires la escuela mecánica de la armada funcionaba como una escuela del ejército de la armada de los cadetes marinos y a la vez funcionaba como un centro clandestino de detención como los otros 389 que había en la Argentina en aquella época mientras se jugaba el campeonato de fútbol del año 78 donde se organizaban una serie de equipos de personas que salían por la noche que secuestraban a la gente patotas las patotas los llevaban a la escuela mecánica de la armada ingresaban allí metidos tumbados en el suelo de los vehículos los pasaban por un proceso de deshumanización en el que les quitaban el nombre les asignaban un número les quitaban toda referencia a su identidad como seres humanos pasaban por unas habitaciones donde les hacían desnudarse donde les tumbaban sobre un somier metálico una vez que estaban tumbados les rociaban con agua y utilizando un artilugio eléctrico les aplicaban la picana eléctrica la picana eléctrica les producía descargas a las mujeres era especialmente salvaje porque les introducían por la vagina los dos polos incluso si estaban embarazadas también a los hombres en los genitales era especialmente perverso en el ejercicio de las torturas se obtenía información esto daba lugar a nueva formación de otras patotas salían a la calle volvían a secuestrar a la gente y una vez que les habían obtenido información los subían a una especie de habitación los tumbaban y ahí permanecían hasta que alguien decidía sobre la vida o la muerte y esto lo contaba Estilingo tranquilamente pensando que se iba al programa de Carlos Herrera a contarlo y una vez que decidían que alguien tenía que desaparecer decían eran los traslados en los que participó directamente Estilingo se sorteaban quienes iban a ser trasladados los llevaban haciendo una especie de un tren muy cutre porque iban engrilletados y llevaban cadenas iban encapuchados y tabicados y les hacían caminar así les decían que los iban a liberar los bajaban al sótano de la escuela mecánica de la armada allí les aplicaban una dosis de pentotal que le llamaban pentonaval los atontaban los subían a unos camiones los llevaban a un avión los montaban en el avión les volvían a aplicar otra dosis de este pentonaval y después les desnudaban y arrojaban sus cuerpos al mar y Stilinko participó en la desaparición de esta manera tan salvaje que os estoy contando de 30 personas cuando terminó de relatar todo esto pues el juez Garzón lo mandó a prisión y en el año 2004 se le sometió a juicio oral y fue encontrado culpable y condenado precisamente el magistrado ponente de aquella sentencia estuvo antes de ayer aquí entre vosotros que era José Ricardo es José Ricardo de Prada Solaesa celebramos aquel juicio que fue muy duro porque pasaron muchísimas víctimas pero fijaros lo bonito de la justicia universal de la jurisdicción universal y de la cooperación internacional Argentina colaboró con España para la celebración del juicio oral con videoconferencia y teníamos a los testigos que estaban en Buenos Aires y los testigos que estaban en España un tribunal constituido en Argentina un tribunal constituido en España un fiscal en Argentina un fiscal en España celebramos el juicio en hermandad absoluta una hermandad de justicia o en la justicia o en el ejercicio de la justicia se condenó se condenó el tribunal supremo además le subió la pena pero lo mejor es que a partir de entonces Argentina ha retomado su propia justicia nacional ha retomado su propia historia está buscando su verdad judicial no ha perdido la memoria la memoria histórica la memoria judicial la memoria que necesitamos para poder seguir avanzando esa memoria que te ha traído tantas complicaciones esa memoria que en el caso de España ha traído tantas complicaciones la parte bonita que ella vivió la parte negativa de la no cooperación la viví yo bueno cuéntala el presidente Carlos Saúl Menem que se caracterizó por muchas cosas menos por gobernar bien pues ya habíamos tenido algún contacto con una historia de narcotráfico en el año 91 que afectó a algunos miembros del gobierno argentino y desde entonces bueno las relaciones digamos que no eran buenas porque incluso llamó a mi juzgado y entonces yo le dije a través de la secretaria que en España los jueces no atendían llamadas de jefes de estado ni de gobierno que éramos independientes y ahí no se generó una buena relación y luego seguramente él no se creyó eso que le contabas yo creo que sí yo creo que sí porque porque hubo elementos suficientes para que se lo creyera que algún que otro secretario de estado y ministro de su gobierno fue puesto preso por relación con el narcotráfico en aquel momento después lo que ocurre es que emitió un decreto presidencial el 27 de enero de 1997 prohibiendo toda cooperación con España en el caso de los desaparecidos argentinos entre los que también había españoles y 500 niños robados dados en adopción a militares o a familias próximas al estamento militar de los cuales 80 y tantos han sido casi no ya casi 100 han sido recuperados por abuelas y todavía hay otros que no lo han sido y simultáneamente de ahí la doble moral a la que yo hacía antes referencia y la falta de ética de algunos gobernantes en este ámbito se firmaban acuerdos potenciando la cooperación entre España y Argentina para otros ámbitos como por ejemplo el narcotráfico dentro de lo que es la jurisdicción universal de modo que teníamos una prohibición de cooperación lo cual hizo que inventáramos dentro de lo que era una novedad vías de cooperación para producir resultados lo mismo con Chile porque era miméticamente igual y yo me acuerdo en Chile tú conoces al juez Guzmán Tapia al juez Juan Guzmán Tapia que era el que investigaba los casos relacionados con Pinochet que le tenían prohibido hablar conmigo vino a una conferencia a Gerona y dice Gerona me llamó Hernán Ormazábal dice que está aquí el juez y quisiéramos que hablárais entre vosotros por teléfono entonces oigo una voz muy peculiar de mi amigo Juan Guzmán Tapia después somos amigos en aquel momento ni podíamos hablar dice que no puedo hablar porque me suspenden y no hablamos y no pude hablar con él digo pero bueno hasta ese extremo llegaba la falta de cooperación luego ya en el año 2000 decidimos que daba igual nos dimos un abrazo en la ciudad de La Plata y no pasó nada pero bueno eran ya años después pero en aquel momento hasta ese punto se producía la protección de los propios criminales era maravilloso es decir había cooperación para los narcotraficantes porque son malos malísimos y en cambio había desprotección e impunidad porque en aquel momento no se podía proceder contra ellos por las leyes de autoamnistía los decretos del mismo tipo y sin embargo eran crímenes atroces en la escuela mecánica de la armada 4.760 personas entraron detenidas y solo 160 salieron con vida y algunos menores de edad y no eran ni peronistas ni montoneros sino amas de casa que les pillaba por allí es decir era la degeneración absoluta y respecto de todo esto que es crímenes de lesa humanidad o de genocidio o en todo caso crímenes internacionales se producía un fenómeno de protección es decir no, no queremos esto es nuestro es decir la apropiación del ser humano por los represores pero lo que es peor por los demócratas de ese momento era paradigmática porque yo entiendo que se produzca esa apropiación si simultáneamente ocurre como ahora decía Dolores está sucediendo en Argentina y en gran medida como consecuencia de lo que supuso esa acción internacional en que 700 militares de la más alta graduación están siendo juzgados y condenados la última sentencia precisamente de la escuela mecánica de la armada ha tenido como uno de los protagonistas otro de las personas que estuvo en España y que se consiguió la extradición desde México y que tú llevaste la acusación aquí hasta que se entregó en extradición a Argentina es decir se produce esa acción simultánea de doble moral por una parte cooperación absoluta por otra parte impunidad absoluta pues si eso es Baltasar desde la óptica de un estado ejerciendo la jurisdicción universal nos podemos preguntar por qué Libia sí por qué Siria no porque también esto de lo que estamos hablando tiene su proyección o su paralelo en la justicia penal internacional como sabéis cuando se producen todas las revueltas en el mundo árabe quizás sería bueno que explicaras la diferencia entre la bueno la justicia penal internacional es la que se ejerce desde una un tribunal internacional en el que los estados han decidido formar parte y han de alguna manera entregado parte de su jurisdicción y han aceptado las normas de este tribunal penal internacional y se hace una justicia penal internacional a diferencia del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de un tribunal nacional en el que los demás estados no han asumido esa jurisdicción se puede ejercer o no pero no es asumida por los demás estados pero estaba bien no estaba contándoos la diferencia entre Libia y Siria que es obvia en uno ha intervenido la corte penal internacional y en el otro no cuando se producen las revueltas en el mundo árabe finales del año 2010 empezamos en Túnez acaba con la caída de Benalí seguimos en Egipto acaba saliendo Mubarak Libia que curiosamente había pasado por distintas fases o momentos porque en un momento era Gaddafi era odiado era odiado por Occidente y todo el mundo decía era un grillado que lo que hacía era financiar a estos terroristas que si Chacal que si no sé qué participa en algunos atentados como el de Lockerville realmente era un hombre odiado por Occidente pero hay un momento en que se produce una aproximación precisamente a la comunidad internacional se produce a los países del primer mundo y empiezan bueno pues hemos visto todas las fotos de todos los mandatarios reunirse con Gaddafi y llevarse había carrera para ponerse había carrera todos querían entrar en la jaima de Gaddafi y verle de cerca porque era un personaje curioso y sobre todo porque tenía también petróleo aparte de ser curioso era un personaje con petróleo y bueno y hay un momento y a nadie le importaba lo que Gaddafi hiciese dentro de Libia y en Libia tenían un régimen por ejemplo un régimen legal penal de represión brutal porque en el código penal estaba que nadie podía constituir un partido político porque esto suponía la pena de muerte no podías ir por la calle más de cinco personas juntas porque era una manifestación ilegal que podía llevar también aparejada la pena de muerte nadie podía oponerse a Gaddafi o a su poder absoluto porque esto constituía la pena de muerte es un régimen represor salvaje Gaddafi cometió actos contra la humanidad como fue la muerte de 1200 personas el asesinato 1200 presos políticos en un centro penitenciario Abu Salim donde los juntó a todos en un patio y dispararon salvajemente y mataron a 1200 personas y además no entregaron el cuerpo a los familiares que era lo peor que le puede ocurrir a un musulmán o sea que decir que es una salvajada pero Gaddafi entra con buen rollito con todos los de occidente la comunidad internacional le quiere mucho hasta que empieza una política de represión por miedo a lo que había ocurrido en Túnez por miedo a lo que había ocurrido en Egipto y la comunidad internacional reacciona y reacciona yo creo que muy bien consistente en Naciones Unidas porque Libia no forma parte de la Corte Penal Internacional no ha ratificado el estatuto de la Corte de modo que para poder enjuiciar los hechos que se producían en Libia tenía que haber una autorización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de manera unánime los 15 miembros dicen señor fiscal de la Corte Penal Internacional mire a ver qué está pasando en Libia qué está pasando en Libia qué está sucediendo y efectivamente en Libia se estaban cometiendo asesinatos torturas desapariciones manifestaciones se estaban matando salvajemente a la gente un montón de tetraplégicos cuando salían de los rezos los mataban cuando estaban llevando a sus muertos a los cementerios en toda esta ceremonia también se mataba a la gente en un montón de ciudades y bueno y se decidió intervenir y decidió intervenir la Corte se hizo una investigación donde hubo mucha cooperación internacional y realmente yo creo que nos podemos sentir orgullosos de esta reacción de la comunidad internacional bien llegamos a Siria qué está pasando en Siria no está pasando nada diferente a lo que sucedió en Libia pero en este caso la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo China y Rusia no están por la labor de iniciar o permitir que en este caso la fiscalía arranque una investigación ahora la Liga Árabe parece que está tomando medidas políticas de presión para ver si empujan para ver si hacen para saber pero bueno ¿por qué? es evidente porque hay un interés político de por medio diferente hoy hoy Inglaterra Gran Bretaña Francia y Alemania han condenado por primera vez el régimen de la SAT no sé pregúntaselo a Zapatero yo estoy ahora mismo estoy a o a Rajoy estoy ahora mismo en Tenerife y estoy muy bien no bueno no sé dónde está España diplomáticamente pues no sé sí sé en todo este ámbito pero el tema de Siria es muy complejo no quiero con ello decir que yo vaya a justificar la inacción internacional en el ámbito de la justicia respecto de Siria pero es diferente de Libia Libia aparte del petróleo estratégicamente era nada era nada no en el petróleo y a los intereses occidentales les venía muy bien porque se había producido una apertura había pagado Gaddafi incluso en el atentado de Lockerby 10 millones por cada víctima y un millón por un perro que iba también es verdad un millón de dólares por un perro que lo tasaron en un millón y bueno todo estaba muy bien ¿no? pero ahí hubo acuerdo afortunadamente menos mal que hubo acuerdo como también lo hubo en el caso de Sudán pero ahí claro después de que muchos miles y probablemente más de 100.000 personas hubiesen fallecido en un genocidio de los más grandes que ha habido después de los de Ruanda y Congo y Bosnia ¿no? pero Siria influye en otros factores geoestratégicamente Siria es un país clave y es un país clave porque al ladito está Irán al ladito está Israel y los intereses nucleares de uno y de otro pueden estallar en cualquier momento Rusia que es la que más se está oponiendo a cualquier intervención internacional ya está muy próxima a decir que sí China curiosamente no es ahora ya ante sí beligerante y la liga árabe no es que diga que intervenga la corte penal internacional pero está tomando medidas es una brutalidad y es un salvajismo total el que allí está pasando y se están cometiendo crímenes contra la humanidad y antes o después habrá una respuesta pero por ejemplo ¿qué ha sucedido o qué podría suceder en relación con Siria después de la reforma que en España se produce de la ley de jurisdicción universal del artículo 23.4 de la ley orgánica del poder judicial pues que hasta el 4 es de 3 de noviembre de 2009 el 4 entró en vigor hasta ese día por la interpretación del tribunal constitucional la jurisdicción española para estos casos que nadie está haciendo nada porque nadie está haciendo nada nada más que poner los muertos podía intervenir hombre se me podrá decir ¿y qué va a hacer la justicia española con lo que está sucediendo allí? Pues bueno por ejemplo se puede emitir una orden de detención que te imposibilita salir se pueden emitir órdenes de embargo órdenes de incautación de bienes que ahora cuento una anécdota de la importancia que puede tener en un momento como ocurrió en el caso de Pinochet se podían hacer muchas cosas pero ahora como una de las exigencias es que tiene que haber víctimas españolas y en principio no las hay por tanto ningún juez español puede hacer nada ni ningún juez belga ni ningún otro está clara la incomodidad de los poderes y de los partidos políticos ante este asunto pero la sensibilidad de vuestros colegas en el seno de la justicia en relación en relación con este asunto es mucha bueno eso es como decía aquel dice hay de todo como en botica hay unos que sí hay otros que no pero al fin y a la postre pero que es lo que más abundan que los jueces tienen unos cauces y los fiscales que es la ley que resolver conforme a derecho y hay veces que puedes discrepar como por ejemplo como ahora hablaremos pues en el caso del franquismo y hay otros en los que puedes coincidir y hay gente que son conservadores que son progresistas o como se quiera identificarlos pero que a la hora de hacer una interpretación la hacen cuando el caso de Argentina y de Chile la Audiencia Nacional la Sala Penal por unanimidad asumió que había competencia de España para perseguir investigar esos crímenes ahora en la Audiencia Nacional en un momento determinado dijeron que no había competencia para perseguir los crímenes en China denunciados por Falun Gong pero después llegó el Tribunal Constitucional y dijo que sí lo sabía pero déjame que diga una cosa Baltasar mira lo que dice Fernando luego pasa en todo al principio de la lucha contra el narcotráfico narcotráfico internacional se hacían abordajes en alta mar utilizábamos agentes encubiertos acuérdate Baltasar y era la voluntad de investigar y no teníamos por ejemplo normas internas entonces traíamos el acervo internacional de convenios y tratados yo me acuerdo Baltasar cuando tu primer abordaje en alta mar aplicaba el derecho del mar el tratado de Montego Bay del mar del año 82 luego la convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes del año 88 entonces con mucha imaginación con muchas ganas sobre todo y con mucho miedo y con mucho miedo también porque yo tengo que reconocer que cuando accedí al abordaje en alta mar de un barco pues yo me imaginaba los barcos piratas que no, no es broma decía bueno a ver yo había preguntado ¿cómo se aborda? y decía no, el servicio de vigilancia va, se pone se pone a estribor o se pone a vavor y entonces en un momento determinado saltan con las lanchas y yo decía algo va a suceder pero eso en un trabajo tan relajado como el de los jueces era totalmente novedoso sí, sí lo era unos jueces tan en movimiento no, no, lo era pero Fernando como la cooperación internacional en materia de terrorismo cuando se empieza a investigar el terrorismo no como un fenómeno exclusivamente local o nuestro sino que es algo que trasciende sobre todo como hemos visto trasciende el terrorismo de ETA directamente en Francia y el terrorismo yihadista a todo el mundo yo ahora nosotros cuando hemos investigado cuando Baltasar se iba a Francia allá por cuenta en el año 88 iba con un maletín y se montaba en el tren camino de Endaya y ahí le sometían a un interrogatorio para ver si éramos constitucionales si éramos homologables desde el punto de vista de nuestro derecho que fuéramos democráticos y todas estas cosas era una época dura porque lo primero que tenía que hacer ir y me examinaban de democracia los jueces franceses claro, claro yo me acuerdo que con la investigación de los GAL llegué a Bayona y bueno el juez lo primero que dijo es que el fiscal no entrara que no se fiaba del fiscal empezamos bien luego ya le convencí para que sí pero me hace así la carta yo vi que era la carta de derechos humanos la declaración universal de derechos humanos y me dice en Francia se cumple la declaración universal de derechos humanos y yo le dije pues en España también digo de modo que con la misma legitimidad que usted me dice a mí esto todo esto es francés digo pues yo le contesto que también se cumple en España bueno y a partir de ahí comenzó la cosa bien pero era muy artesanal yo me acuerdo cuando fui la primera vez que decías tú en mi currículum que fui a a interrogar a la cúpula de ETA en aquel momento que formaba parte de la misma aparte de Santi Potros José Antonio Riticochea Benguechea Yosu Ternera que fui con la fiscal Carmen Tagle en mayo del 89 que luego en septiembre el 12 de septiembre de ese mismo año asesinó el comando de Madrid el comando de Madrid pues el juez Michel Legrán no nos echaba ni cuenta entonces a mí se me ocurrió y hablé con la fiscal digo oye ¿por qué no vamos por qué no hacemos un dosier fotográfico de todos los atentados que se le imputa a esta gente? Bueno no va a valer de nada pero vamos a llevar bueno allí llegamos y vamos a a la a la cárcel primero no nos echaron mucha cuenta después vamos ya empiezan a llegar el juez decía bueno empezaba a decir bueno es que claro si se atraviesa la frontera de España hay mucho riesgo de que durante los 18 días de detención preventiva incomunicada se torture a los a los imputados y ya claro le digo señoría en España no hay 18 días de detención incomunicada y dice ah no digo no 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 si son 5 días no no más y además con vigilancia y autorización del juez dice ah sí pues no estaba yo al día de esto y dice bueno pero como esto es un conflicto político entonces ya no ya le tenía que decir a Carmen Tagle le digo tranquilízate es como Dolores que son muy impulsivas le digo tranquilízate tranquilízate y déjame que yo soy el juez y esto de la cooperación internacional es entre jueces no entre fiscales ahora ya sí ahora ya sí pero entonces no entonces yo le dije así hasta el momento le digo mira tome usted le solté el dosier allí que tenía 300 páginas y dice ¿qué es? digo por favor mírelo se pasó 45 minutos pasando con el Santi Potros allí delante y nosotros callados también a ver en qué quedaba la cosa cerró el dosier y empezó un interrogatorio que aquí hubiese sido declarado inconstitucional por falta de garantías que yo no sabía dónde meterme y la fiscal tampoco porque bueno no sé si llamarle presión pero desde luego desarrolló todas las cualidades dialécticas de un buen juez francés y a partir de entonces cooperaba abiertamente con nosotros bueno ¿qué significa esto? y es un tema que lo tenemos muy claro la cooperación tanto en los delitos internacionales como entre países resulta básico ¿por qué? porque aproxima el problema del otro que hasta ese momento es papel es algo que no es tuyo es algo en lo que no crees cuando sucede cuando en Francia y esto no es políticamente correcto pero lo puedo decir cuando en Francia consideran que hay un grave problema cuando la propia ETA comienza a través de su filial y parretarac a hacer algunas acciones en el sur de Francia o cuando desde la ilegalidad los grupos del GAL antiterroristas de liberación desarrollan acciones entonces tuvieron dos reacciones una positiva dijeron esto es inaceptable la ilegalidad la acción de guerra sucia y la otra dijeron bueno asumimos que es que el terrorismo nos puede afectar a nosotros también entonces hay que desarrollar esa cooperación y ese fue un esfuerzo muy artesanal en aquel entonces ahora ya tenemos equipos de investigación conjuntos etcétera porque la investigación de bueno llevamos casi una hora y cuarto hablando sé que os encontráis muy a gusto y que estáis dispuestos a seguir hasta mañana por la mañana nosotros también estamos muy a gusto el problema es cuando empiezan a removerse los asientos pero claro antes antes apuntaba precipitadamente yo lo de la memoria histórica bueno siguiendo siguiendo un cerenderillo que me había marcado ahí en relación con la jurisdicción universal o mejor dicho visto en el marco de la justicia internacional ¿no? en cambio déjame que antes dicho que iba a contar una anécdota y no la escucho ah bueno no no es en el tema en el tema de la investigación de los fondos porque es muy importante todo el tema del dinero pero ahí está ahí está ahí está el anillo que si lo sigues al final acabas con la organización y lo hemos demostrado en el tema de ETA que ha sido misión de todos cada uno ha tenido su papel en la sociedad española importantísimo el uno sin el otro no hubiese prosperado aspiran a hacer ahora con ese patrimonio porque perritas tiene pero no tiene muchas ETA ha sido y es una organización de supervivencia es decir no ha sido una organización que buscara enriquecimiento personal ni de la propia organización sino como método de subsistencia y para desarrollar la actividad criminal a la que se dedicaba en eso se diferencian de algunas otras organizaciones pero yo me refería a la importancia que tiene en un momento determinado tomar decisiones que en ese momento pues dices no las van a cumplir cuando Pinochet estaba en Londres yo ordené el embargo de todos los bienes de Pinochet de los colaboradores suyos de los familiares más próximos etc los ingleses como buenos ingleses ni me echaron cuenta o sea yo creo que dijeron ya bastante está con que esté detenido aquí encima nos vamos a complicar con trabar embargo sobre los bienes aquello quedó así pero años después en el año 2002 o 2003 con la ley patriótica de Estados Unidos ya en vigor Bush ya había pasado el 11 de septiembre había adoptado esa ley que era de restricción de derechos fundamentales gravísima pero yo creo que la única aplicación positiva de esa ley fue que permitía la investigación de cuentas de aquellos dictadores o personas que vinculados a regímenes de represión pudieran tener en Estados Unidos entonces una comisión parlamentaria que la presidía el senador Wilson comenzó la indagación de de determinadas operaciones raras que se habían producido en el banco Rips respecto de Pinochet y entonces fíjate por donde resulta que Pinochet que hasta ese momento aparecía como el gran patriota que no se había llevado un solo dólar pues le aparecen 27 millones de dólares en cuentas del banco Rips pero lo curioso es que tenía 9 de esos millones los había tenido del banco Rips de Londres en la época en que yo había cursado mi petición de embargo y entonces con base a eso la comisión de Estados Unidos del Senado dijo el banco aún como era notorio que esa orden se emitió tenía que haber procedido al embargo aunque las autoridades no se lo hubiesen exigido y como esto no se hizo le impusieron una multa de 16 millones de dólares los 27 millones se incautaron y se consiguió que 9 millones de dólares se incorporaran a las cuentas a la cuenta de las víctimas que en España habían comparecido como tales y a partir de ahí ese es el único dinero que desde un procedimiento judicial en todo el mundo incluido Chile han recibido las víctimas es la única condena además es decir bueno pues en ese momento no se sabía que eso iba a tener esa trascendencia y sin embargo la tuvo y por enlazar con lo que decías cada vez que yo hablaba de este tema fuera de España me decían siempre ¿y qué pasa con los crímenes en España? ¿y qué pasa con el franquismo? yo en entonces no me imaginaba que la suerte del reparto electrónico para que aquellos que no lo sepan no les quepa la menor duda pues me iba a deparar el destino la suerte de que me iba a corresponder en investigación y digo la suerte sin comillas para que también quede muy claro no me arrepiento para nada de que haya sido una mala suerte lo que me toque aparte de la mala suerte que tengo ahora como consecuencia que no es poca ¿no? no, no, no no me preocupa demasiado porque lo que hice lo hice conscientemente de acuerdo con la ley con una interpretación asumida y aceptando ¿hay algún precedente? aceptando que eso podía pasar y yo ya por terminar este speech tan largo yo estoy convencido y lo tengo que creer que cada uno de los jueces y juezas españoles y fiscales y fiscales españolas aunque tengan un criterio diferente si se enfrentan a un caso tienen que hacer lo mismo no lo mismo que hice yo sino asumirlo con independencia interpretar la ley y tomar una decisión esa decisión puede ser distinta pero lo que no puedes hacer es rehuir el dar amparo a las víctimas diciendo que esto pasó hace mucho tiempo si no somos capaces de asumir nuestra propia historia estamos mintiéndonos a nosotros y al mundo entero la justicia española tiene que dar una respuesta a esto porque todavía son crímenes que se están cometiendo al día de hoy y no basta con decir como alguno dijo que el caso de los niños perdidos del franquismo de los 30.000 niños que entre 1937 y 1951 desaparecen son sustraídos a sus legítimas familias naturales simplemente porque eran republicanos y porque no estaban dentro del baremo del nuevo régimen y se dieron en adopción o en todo caso fueron sustraídos a sus familias naturales ese es un hecho que no se ha investigado y es un hecho que está sucediendo ahora y consecuencia del cual han venido otros después entonces se tendrá que dar la solución de una u otra forma pero lo que no se puede hacer es dejar desamparadas a las víctimas que tienen derecho es un derecho fundamental a la justicia a la verdad y a la reparación y creo que eso es una obligación de todos lo podemos interpretar de una forma o de otra yo no sé si la justicia penal tendrá algo que decir yo entendí que sí hubo una mayoría de magistrados que no hubo tres magistrados uno de los cuales anteayer estuvo aquí que opinó lo mismo y dijeron lo mismo yo creo que esa es nuestra obligación como juristas y además yo quiero apuntar en el caso en ninguno de los tres casos que se siguen contra Baltasar la fiscalía mantiene tres casos que tienen todos visos de una persecución organizada es posible en ninguno de los tres casos el fiscal acusa el ministro fiscal entiende que hay delito en el tema de la memoria histórica lo que hizo el juez Garzón es lo mismo aplicó los mismos principios que en el tema de Argentina y que en el tema de Chile aplicó la misma interpretación legal que luego además fue confirmada por el Tribunal Supremo ¿qué auto fue? 18 de diciembre del 98 sí, sí él dictó un auto que estábamos comentando al mediodía cuando veníamos para acá en el 98 que repetía lo que después diría o que decía entonces lo que después diría en el tema de la memoria histórica es un auto de Pinochet precisamente en relación con la extradición auto que fue recluido por el fiscal fue confirmado por la Audiencia Nacional luego el Tribunal Supremo asumió la misma tesis en el caso Estilingo y ahora pues aplica otra interpretación pero bueno eso lo de menos ¿ha hecho una interpretación razonable de la ley? no parece que sea lo mismo las cosas son como son y no son de otra manera quiero decir que eso es historia pero tiene unas consecuencias escandalosas a mi modo de ver para la actuación de la justicia en España no creo que se haya vivido un momento peor o unas circunstancias más escandalosas en toda la historia democrática de este país yo no quiero entrar en ese tema y ella tampoco va a entrar porque no debe hacerlo pero voy a decir una cosa cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos yo he dicho hace un momento que como juez entendí que las decisiones que tomé eran las que tenía que tomar sabía que me arriesgaba a que todavía hay personas que cuando te refieres a tu propio país levantas ampollas en estos temas ha sucedido en otros países se ha perseguido en Chile al juez Guzmán Tapia a otros jueces le privaron el ascenso los expulsaron de la carrera también a fiscales en Argentina también en Guatemala en democracia sí en democracia en Guatemala la juez que estaba investigando tuvo que salir de su país la tuvimos que acoger aquí y en otros casos similares es decir es muy complejo es muy complicado pero lo que yo digo es que por una interpretación de una norma jurídica cuando además está avalada por la comunidad internacional y sobre todo por la acción que los propios tribunales españoles han asumido como propia es difícil que se pueda delinquir dicho esto aquellos que han provocado esta situación tendrán que dar su explicación yo la mía la daré en el juicio está avalada has dicho por la comunidad internacional sí claro pero bueno estamos hablando de justicia sin fronteras ¿Tiene alguna relación las otras causas por ejemplo la del caso Gürtel de qué se te acusa en ese caso? Bueno en ese caso se acusa de haber intervenido en las comunicaciones en prisión entre los principales responsables y de la trama y las personas que con ellos hablaran continuando la investigación ante el riesgo no ante el riesgo no ante el hecho comprobado de que seguían se seguían cometiendo los mismos crímenes de lavado de activos corrupción posibilidad de delinquir fuera del territorio español y se estableció una cláusula de salvaguarda de protección en el caso de que los abogados fueran los que mantuvieran esas conversaciones esa cláusula se estableció fue de acuerdo con el ministerio fiscal el juez que continuó las investigaciones mías la ratificó la amplió y después otro juez del tribunal superior de justicia confirmó esa resolución participó de ella bueno y después en el tribunal supremo se entiende que esto no era correcto bien es una opinión y el fiscal pide también la absolución en este caso entiende que la conducta de batallar fue correcta cuando llegue el momento del juicio pues era el momento está próximo estaba aquí cuando me han dicho que era el 17 de enero bueno bueno era para el 29 de noviembre y a pesar de ello vine sin saber si se suspendía porque te agradezco especialmente por eso muy especialmente la presencia aquí porque has puesto todo el empeño a pesar de las circunstancias en estar aquí con Dolores ya contábamos pero Fernando me vas a dejar que diga una cosa ya que estamos como acabando y estamos así como un poco en familia si me permites una cosa advertir advertir a los presentes que a petición de nuestros invitados de hoy ellos quieren hablar con ustedes si ustedes quieren hacer preguntas solo un ruego que sean preguntas y no conferencias yo sé que todos podemos tener yo mismo una tendencia a la a la conferencia y yo les ruego por respeto consideración a los demás para que puedan intervenir varios y para que no nos den aquí las tantas porque seguro que todos llegará un momento en que tengamos ganas de cenar yo solo quería decir una cosa y estoy segura que estáis todos de acuerdo conmigo el juez Garzón ha hecho de nuestro país de nuestra vida una vida más segura ha dado seguridad con la única herramienta de la justicia y de la ley aplicando siempre la ley interpretándola correctamente y ha hecho de este mundo un mundo más seguro utilizando única y exclusivamente la herramienta de la ley yo creo que eso es lo lo más y mejor que se puede decir de alguien Lola yo agradezco esas palabras pero son fruto de la amistad y de que llevamos mucho 17 años trabajando juntos por eso te conozco trabajar 17 años 17 años con Dolores Delgado es un placer porque es de lo mejor que hay en la carrera fiscal pero también tiene lo suyo pero también se convence uno de que normalmente tiene razón lo que quiero decir es que yo agradezco esas palabras pero no no es posible que un juez que un fiscal por sí solo sea el el motor único no es el conjunto del sistema judicial cuando funciona y cuando se desarrolla es el que responde a mí hace unos días me preguntaban sobre el final de ETA entonces yo dije mire yo creo como apuntaba ahora también que en la lucha contra el terrorismo de ETA los mecanismos que en un principio funcionaban cada uno por su sitio o incluso con un paréntesis de clara distorsión y desnaturalización de lo que es el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo es decir se pasó el límite del Estado de Derecho como después ha sucedido con la guerra contra el terror Irak etcétera etcétera todos fuimos encajando como debíamos las distintas piezas los jueces con sus dudas iniciales después fuimos con testes en una línea de actuación global frente a la organización los fiscales exactamente lo mismo con las mismas dudas y después la sociedad española a partir de 1996 con una fecha concreta 14 de febrero de 1996 asesinato de Tomás y Valiente y el movimiento universitario de manos blancas que se comenzó ese día y a partir de ahí se continuó con Ortega Lara y luego con Miguel Ángel Blanco el asesinato secuestro y asesinato se movilizó la sociedad española se movilizaron las conciencias aquella época en que asistir a un funeral era casi un delito o eras perseguido por ello se convirtieron en manifestaciones abiertas y sin miedo y a pesar del miedo y los medios de comunicación jugaron un papel importante también que no siempre puede ser positivo pero en estos casos fueron positivos es decir es verdad que la acción de uno puede responder a que tiene una idea determinada en un momento pero si no la desarrollas yo no hubiese podido hacer nada como tú tampoco como los otros compañeros que están aquí si no es porque tiene un equipo de funcionarios que trabajan día a día o un equipo de funcionarios de policía o de guardia civil que cumplen y que desarrollan esas investigaciones es decir todos y cada uno son fundamentales y yo no soy nada si los funcionarios del juzgado central 5 nada no hubiera hecho nada ¿qué hago yo? ¿qué orden de detención hubiera librado yo contra Pinochet si el día 16 de octubre del 98 no está el único funcionario que quedaba en el juzgado allí Jesús era un desastre por aquella fecha escribía con los dos dedos era un ejercicio de álgebra para mí descifrar el ordenador y bueno y además en sumario estaba encerrado con llave y tuve que poner la orden de memoria o sea que si no llega a estar Jesús para escribirle y todo eso pues no hubiera salido es decir es así pero nos quejamos de falta de liderazgos y a veces no hay líderes porque no hay ideas cuando alguien en cualquier ámbito ejerce un liderazgo es tu caso por lo visto resulta pagado retribuido o juzgado como te ocurre bueno yo hubiera querido hoy los días anteriores hablamos de los fallos en el ámbito de la justicia en la administración de justicia hablamos de los ciudadanos indefensos sobre algunos temas que en esos días se nos quedaron en el tintero o que fueron planteados aquí para conocer vuestra propia opinión hubiera querido hablar esta noche porque estábamos interesados en saberlo pero bueno se ha pasado la hora y ahora pues nos toca continuar os toca continuar pero con la participación de los presentes vamos a ver bueno de todas maneras estos señores habrá que aplaudirles ahora no dejarme vamos a ver dónde está la primera participación me extrañaría que no hubiera una allí allí sí por favor acerquen el micrófono ya llega ya llega sí ya viene el micro buenas noches yo les quería preguntar si cree que desde la justicia universal se podría ayudar a resolver el problema del narcotráfico en México bueno bueno mira ese es sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas nosotros ahora habría que decir como aquel entrevistado que decía me alegra que me haga esa pregunta porque curiosamente una de las actividades que estamos realizando ahora desde el mes de julio se centra en México desarrollando unos programas de difusión y de concienciación a las distintas fuerzas políticas y a la sociedad en general sobre los temas de corrupción crimen organizado y derechos humanos y como los tres conceptos el primero el de derechos humanos el segundo el de derechos humanos debe de acoplarse con los otros dos para que la investigación y persecución de los mismos responda a unos esquemas asumibles para un estado de derecho y la verdad es que la situación es muy compleja muy complicada tú sabes 55.000 personas asesinadas desde 2006 hasta 2011 y 9.000 desaparecidos es decir las cifras son duras son durísimas pero yo creo que si se puede estoy convencido sin duda no va a ser fácil porque exige un esfuerzo conjunto una dinamización de las instituciones una limpieza de las mismas un combate contra la corrupción exhaustivo porque penetra prácticamente todas las estructuras de la administración y aunque hay una decisión firme de combatir a la misma pero no se puede hacer en forma aislada es decir hay una acción digamos intensa pero deslavazada y descoordinada porque además como bien sabes es un sistema federal y por tanto la federación es una cosa los estados son otras incluso los ámbitos locales diferentes y hay ciento sesenta y tantos cuerpos de seguridad que tienen competencias en esa acción por tanto es necesario una se está debatiendo ahora la ley de seguridad nacional pero sobre todo es el enfoque es el compromiso también de la sociedad es asumir que se puede vencer al crimen organizado aunque los maestros se manifiesten y la respuesta es cortar la cabeza a quince maestros y ponerla en las escuelas al día siguiente pero eso ocurrió en otros países también en Italia la Italia desde los años 80 Sicilia la Sicilia de Giovanni Falcone de Paolo Borsellino del general de la Chiesa de tantos otros que fueron asesinados cientos de personas y decenas de ciudadanos significados y sin embargo aunque costó que asesinaran a jueces tan emblemáticos como Giovanni Falcone o Paolo Borsellino finalmente se consiguió torcerle el brazo a la mafia la mafia no ha desaparecido pero sí la percepción del fenómeno sí la presencia del fenómeno en las calles ocurrió aquí también en España en Galicia en un momento determinado cuando los años 90 se desarrollaron acciones globales frente al crimen organizado que eran criticadas diciendo bueno es que no produjeron mucho resultado sí produjeron resultado porque fueron capaces de ilusionar a la gente para combatir un fenómeno que los ahogaba y pasaron de estar en silencio a hacer callar a aquellos que les secuestraban su dignidad y su convivencia y eso es lo que en México antes o después va a ocurrir pero el análisis es muy simple el que te hago tienes que introducir temas del tráfico de drogas la nueva regulación cómo afrontar despenalización de conductas la sanción del consumo Estados Unidos el papel de Estados Unidos en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado qué hace hasta dónde llega en fin pero se puede bien en este caso no es una pregunta porque usted en los medios de comunicación se ha caracterizado siempre por ser bastante explícito yo como dice el niño que es bien nacido se ha agradecido lo que quiero decirle es que viendo gente como don José Ricardo antes de ayer como doña Dolores hoy y como usted hoy es un orgullo dicen que la cara es el espejo del alma y me emociono porque me parece mentira en los tiempos en los que estamos de corrupción a todos los niveles la labor que ustedes están haciendo por todos nosotros ustedes sí son el mundo que queremos y en el caso suyo lo que están haciendo contra usted por algo tan simple como defender la dignidad de gente de gente que ha quedado en una cuneta hace muchos muchos años que tienen hijos que tienen nietos usted también tiene mujer y también tiene hijos como también tenía familia de jueves carmentables es muy fácil decir lo que está pasando ahora con ETA yo me alegro que usted no manejara el ordenador y no sepa qué decirlo con dos dedos pero que el resto de su tiempo lo haya dedicado a ser quien es y lo que están haciendo contra usted don Baltasar forma parte del mundo que no queremos así que mucho ánimo Estados Unidos tuvo su Luther King la India su Gandhi y en la memoria histórica de este país aunque ahora suene broma para mí no lo es su nombre va a estar con letras en molde de por siempre de por vida estamos en noviembre a punto de llegar diciembre tiene este nombre de rey mago gracias por el regalo que nos hace todos los días que es en los tiempos que corren tener algo tan importante como es la esperanza o sea por gente como usted se puede creer en la justicia y se puede creer que España no tiene ningún motivo para mirar con complejos del resto del mundo muchas gracias sí por favor sí gracias muchísimas gracias por las palabras yo creo que es una labor de mucha gente en serio lo tengo que decir una vez más aquí y no es un tópico y además no quiero ni que me aplaudáis cuando lo diga aquí verdaderamente los héroes son las víctimas son aquellos y aquellas que durante años han sido desconocidos en sus derechos durante los años de la dictadura y no ataco con esto a nadie es simplemente que seamos capaces de reconocer que esto es así y durante los años de democracia nadie se ha planteado hacer ese reconocimiento y respeto también la ley de memoria histórica es otra cosa es otro ámbito son compatibles perfectamente las víctimas con ese derecho a la verdad a la justicia y a la reparación no hacen sino reivindicar el derecho creo que eso es hoy día una heroicidad porque desgraciadamente no han sido correspondidas y primero fueron los jueves de cada semana en plaza de mayo también en la vicaría de la solidaridad en Chile antes en Argentina la plaza de mayo ahora son aquí y serían siendo así y nosotros los jueces hacemos lo que tenemos que hacer bueno y otros también turno sí, gracias muy buenas noches señor Garzón y la señora Delgado a mí me gustaría saber en primer lugar por supuesto igual que el compañero agradecerles la defensa de los derechos y las libertades fundamentales como ciudadano de a pie me siento orgulloso de personas como ustedes que con el valor que lo hacen y con el riesgo que llevan para ustedes y sus familiares siguen luchando yo les insto a que sigan predicando con este acto con otros similares y con los libros porque es fundamental que en la sociedad en la que vivimos siga habiendo gente y yo creo que esta es una muestra de que estamos muchos interesados por la justicia pero al margen de esto quisiera preguntarle a un fiscal y a una jueza si encima de esa mesa les pusieron a ustedes una fórmula que atajara el narcotráfico que atajara la trata de blancas que atajara la corrupción etcétera etcétera internet y la tecnología bancaria y el juez Baltasar Garzón manifestaba antes que siguiendo los hilos del dinero que es lo que nos une a todos estos delitos une el dinero quita usted el dinero de todos esos delitos y me parece a mí que disminuirían pero drásticamente entonces hay fórmulas para atajarlos y quisiera saber que harían ustedes si se la ponen encima de la mesa Gracias A aplicarla claro hay fórmulas y hay mecanismos y hay sistemas de cooperación internacional hay convenios y tratados hay y lo que hay que haber o lo que tiene que haber son muchas ganas de realizar estas investigaciones con mucha imaginación pero es lo que hemos hecho siempre desde la audiencia nacional hemos intentado aplicar todo ese acervo internacional todo el material las leyes que tenemos internas nuestras y trabajar trabajar y trabajar trabajar con ganas y trabajar con ilusión y trabajar pensando que somos servidores públicos que estamos para servir al ciudadano y estamos para ayudar y contribuir a la seguridad y no para aprovecharnos de un determinado poder que nos pueda dar el ejercicio de la profesión de la justicia o de la judicatura estamos para servir a la seguridad de los ciudadanos desde luego Lo que ocurre es que en determinados ámbitos como los que propones tú a discusión las leyes son importantes tanto porque no podemos ir por fuera de las leyes pero la convicción en la aplicación de las mismas la visualización del fenómeno en su globalidad es necesario y la proactividad es imprescindible es decir tú no te puedes hoy día hay quien dice que no gustan determinados modelos de jueces o de fiscales porque se les ve muy activos y no deben de ser tanto porque pierden la imparcialidad y deben de estar a la espera de que les llegue yo desde luego nunca he defendido ese modelo y mi compañera estoy seguro que tampoco por el contrario he defendido el modelo que es criticado por muchos a mí me tachaban siempre de seguir el modelo italiano bueno pues sí sigo el modelo italiano de los jueces de instrucción en la lucha contra la mafia y contra otros fenómenos complejos porque creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sabemos cuáles son sus funciones necesitan una dirección y necesitan una dirección contenida para que los derechos de los justiciables se respeten y la seguridad de los que investigan también y eso lo tiene que hacer un fiscal y si me dices que entre juez y fiscal que prefiero de la instrucción en la investigación te vas a sorprender pero te digo fiscal dirán como este juez que es el paladín de los jueces de la instrucción pues te digo sí prefiero que la instrucción la lleven los fiscales pero con un determinado tipo de fiscales y de normas que permitan una verdadera autonomía del Ministerio Fiscal para hacer esas investigaciones funciona en otros países y funciona bien pero tiene que ser juez o fiscal proactivo tiene que ir a buscar tiene que ir a penetrar el corazón de lo que se está moviendo nadie te va a dar cuáles son los cauces de purificación del dinero ni los mecanismos de ilusión de los controles si no vas si no vas a buscarlo si no profundizas si no ves y analizas en forma compleja lo que es complejo es evidente si no lo haces así es imposible avanzar cuando en España se hizo primero sin medios pero con mucha imaginación y voluntad se consiguieron resultados yo me acuerdo en los años 90 que Estados Unidos me acuerdo de una reunión en Cayo Hueso en Florida yo era entonces secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas donde decían que explicáramos el fenómeno de la lucha contra el tráfico de drogas en España que siendo un país pequeño y sin una legislación ni los medios ni los fondos que tenía en Estados Unidos los alijos que se incautaban eran más numerosos en España fuera de las fronteras españolas que Estados Unidos digo bueno pues porque pensamos que aprovechando los instrumentos internacionales se puede hacer y con mucha convicción después fueron asumidos por el Tribunal Supremo y porque pasaba mucha droga y sigue pasando desgraciadamente España sigue siendo el punto de entrada de cocaína más importante ha rebajado el consumo en las últimas mediciones del observatorio europeo pero sigue siendo el primero que ya por encima de Inglaterra que estaba antes pero eso no quiere decir nada porque por ejemplo no hay un fenómeno de violencia como hay en México o como hay en Colombia lo ha habido sino que aquí ha habido un Estado de Derecho que ha desarrollado la acción coordinada de jueces de fiscales y de funcionarios y con un mecanismo de prevención fundamental que ha hecho que el fenómeno evidentemente no se acabe porque mientras que sea interesante económicamente va a existir cuando yo me niego a hacerme el antipático esta noche he hecho un cálculo y solo con las peticiones que ya hay hechas podemos llegar a la una de la madrugada a este ritmo de intervención no las que han pedido los que han pedido si el problema es que o somos todos antipáticos o nos repartimos la simpatía pero esto hay que arreglarlo de algún modo yo pongo el límite de las 10 y cuarto porque sé que hay personas en fin en precario estado que a las 10 y cuarto tienen que cenar entonces a las 10 y cuarto se cierra este kiosco y ha hablado quien hable si solamente aquí ya tenemos tres clientes ten en cuenta que nosotros es que tenemos todavía la hora continental hay más tiempo bueno sí adelante hola buenas noches además de sumarme a las felicitaciones por su trabajo quería aprovechar y dado que el próximo viernes se conmemora el día internacional contra la violencia de género quería preguntarles qué se está haciendo qué se puede hacer desde la corte penal internacional o desde otras instancias para combatir los feminicidios lo que está pasando en Ciudad Juárez o en Guatemala o en general la violencia contra las mujeres en distintas partes del mundo incluido nuestro país pues mira se pueden hacer muchas cosas España es un país que con casos de violencia de género cualitativamente no es de los peores aunque sólo un caso sería suficiente para alarmarse pero es verdad que la evolución de la legislación española y los mecanismos para combatir la violencia de género y la violencia doméstica han avanzado y estamos al frente de de la mayoría de los países en primera línea de defensa de los derechos de la mujer y de eso yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos y hay unidades especializadas en la fiscalía en la judicatura en comisarías además si haces la comparación por ejemplo donde yo estoy trabajando ahora que es en Colombia que también tiene una legislación muy progresista y sobre todo la corte constitucional de protección de los derechos de la mujer pero nos encontramos con un ámbito que es el del conflicto armado interno para militares guerrillas y bandas criminales que no ha sido atendido en el combate del mismo todo el ámbito del enfoque diferencial o de género bueno ahora digamos que desde la misión donde yo estoy estamos impulsando activamente esa exigencia de ese enfoque diferencial en México no la puedo hablar de la sentencia de Campo Algodonero por ejemplo se están haciendo cosas interesantes en la corte penal internacional uno de los focus permanentes en los crímenes al menos en los que yo he investigado o he participado en la investigación que han sido en el tiempo que he estado allí durante un año aunque sigo siendo asesor del fiscal en Congo Libia y Ruanda todos ellos también se han enfocado cada vez más en ese enfoque diferencial y un detalle en Argentina que se negó la violencia de género durante la represión de la dictadura ya ahora los jueces en julio del año pasado dictaron la primera sentencia en la que se reconoce la violencia de género como tal como crimen contra la humanidad al amparo del artículo 7 del estatuto de Roma en el marco de la represión argentina es decir se va avanzando hay países como Guatemala en los que el índice de violencia contra la mujer es brutal es inasumible pero claro Guatemala junto con Honduras y El Salvador forman el nuevo triángulo tremendo donde las redes de criminalidad organizada han asentado sus reales y hay que combatir con más profundidad muy buenas noches quiero felicitarle por su gran labor y también estamos olvidando que en la octava isla tenemos un dictador que ya sabemos cuál es y mi pregunta es si usted cree que en la octava isla Venezuela cree que haya un nuevo golpe de estado no espera es que estaba estaba analizando lo de la octava isla porque la octava isla eso se dice aquí porque hay muchos canarios allá ya lo sé en sentido figurado pero estaba diciendo no puede ser la que están haciendo en el hierro pero ya está la graciosa es que cuando me has dicho la octava isla yo ya sé que no pero por un momento digo el hierro y la erupción volcánica bueno no aparte de esta broma yo creo que hay un hay un momento muy importante ahora mismo en Venezuela muy muy importante muy delicado también pero creo que va a ser imparable el la posición de la oposición en el sentido de que no va a ser posible una represión sería demasiado escandaloso y sería demasiado evidente por primera vez la oposición se está aglutinando lo mismo que la vez anterior hizo el ridículo enfrentándose y dejando limpio el espacio para que otros los ocuparan ahora por fin parece que es consciente de que es necesario un cambio democrático yo supongo que va a haber dificultades pero no creo no creo que hoy día pueda ser factible una situación como la que mencionas o en todo caso a lo mejor es el deseo de que no suceda pero por los elementos que se están moviendo vistos desde el país vecino ahora donde estoy yo creo que no es esa dinámica la que se puede producir y si se puede producir un cambio una evolución democrática en primer lugar felicitarles por la charla que la verdad que me ha parecido bastante interesante y bueno en principio tengo dos preguntas una es dirigida al señor Garzón era preguntarle si usted se arrepiente de haber participado en política si cree que esa persecución que ha ido contra usted vamos a llamarlo así tiene que ver porque usted en su día formó parte del Partido Socialista y la segunda también me gustaría que me hicieran una valoración de la situación de la justicia en España vamos a hablar del caso Gürtel caso Marta del Castillo que ha habido tanta polémica ahora con la salida de la madre de un presunto implicado en el caso para eso tendríamos que organizar las conversaciones pero un pequeño resumen un poco de cómo es el panorama de la justicia ahora mismo en España dice Lola te contesta la primera y yo te contesto la segunda yo contesto la primera y Lola que conteste la segunda no, no yo no me arrepiento uno se arrepiente cuando hace algo inconscientemente ahora me equivoqué sí lo dije al marcharme y lo digo ahora no calibré no conocía bien lo que era ese mundo y probablemente pequé de soberbia pensé que la fuerza de uno solo puesta en movimiento con buena sinergia y buena fe podía conseguir cambiar determinadas cosas y ahí me equivoqué me equivoqué y entonces yo pensé que lo más honesto por mi parte cuando formas parte de un proyecto que el proyecto no responde a lo que se había planteado y cuando yo comprobé que mi participación no contribuía a esos fines principalmente en el combate en ese momento de la corrupción pues decidí ser coherente con mi forma de pensar no ser junco y en este caso ser pino la diferencia es que el junco pues se acomoda y el pino le pegan todos los guantazos y yo decidí pues ser coherente conmigo mismo y abandoné abandoné me marché expliqué y expliqué que me había equivocado y que había sido utilizado pero bueno eso en política desgraciadamente suele ocurrir lo único que digo y lo dije en aquel entonces es que en política hay que instaurar la cultura de la dimisión y de la ética de la responsabilidad porque los políticos y las políticas lo mismo que los jueces y las juezas fiscales tenemos la obligación de ser espejos de la sociedad porque en ellos es en donde tú te reflejas y si la imagen está distorsionada todo se distorsiona por tanto siempre he procurado llevar esa línea a veces he acertado a veces no pero no, no, no me arrepiento el estado el estado de la justicia has hecho referencia a casos muy mediáticos donde hay juicios paralelos y ahí entraríamos en un debate que seguro que estáis de acuerdo conmigo que es lo que puede distorsionar a veces un medio de comunicación o un juicio paralelo a la justicia pero también hay que tener en cuenta que la justicia se tiene que valer de los medios de comunicación la justicia en general pues yo creo que hacen falta unas reformas importantes de la justicia a veces es que a los políticos no le importamos mucho la justicia porque de hecho en esta campaña que ha pasado apenas han pasado de puntillas no han hecho ninguna referencia al mundo de la justicia nos hacen falta leyes nuevas tenemos por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal nuestra es del siglo XIX estamos hablando de una ley necesaria y no a base de parches hay que hacer reformas nuevos protocolos tenemos que hacer leyes más ágiles más rápidas más adaptadas donde ahorremos también trámites esos trámites ahorramos dinero alguien se podría haber preocupado de esto porque también por ahí puede venir este ahorro tan necesario que tenemos ahora luego jugar con los medios de comunicación sí pero necesitamos también unas normas éticas desde los medios de comunicación de conducta y tenemos que ser respetuosos con lo que se dice y con lo que se publica y con el secreto del sumario y es bueno que la opinión pública conozca lo que pasa con la justicia pero que no le llegue distorsionada esa información porque es muy fácil distorsionar y jugar con la opinión de la gente desinformando entonces bueno la justicia requiere una profunda profunda reforma donde todos nos impliquemos donde además pensemos al final es el ciudadano y el servicio público que decía antes tanto la justicia penal como la justicia civil como la mercantil como la administrativa y bueno y esperemos no sé que alguien que alguien se ocupe un poco de nosotros yo quiero decir dos cosas para ay Dios mío quítale la palabra no yo a las 10 y cuarto yo estoy intentando aportar dos una no una en relación a mi intervención yo no quiero que se transmita de mis palabras que digan y que no perdona y que no hagan tres preguntas porque claro y universales para hacer yo no quiero que se transmita de mis palabras una crítica a los políticos no no yo creo que la política hoy día al margen de lo que opinan otros de los tecnócratas y demás yo creo que es la hora de realmente de los políticos y de todos en general sin distinción o con todas las distinciones en la situación que vivimos en el mundo que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando aquí con los derechos humanos y que ahí sí que hecho en falta un discurso mucho más comprometido con las convicciones con los derechos con los valores para afrontar una situación mundial que ha sido y que nos han metido provocada y metido de hoz y coz y que yo discrepo de que la medida vendrá porque aquellos que prendieron el fuego sean los que ahora lo apaguen aunque bueno como también saben más de fuego pues a lo mejor lo apagan mejor pero no creo y ahí la justicia nacional e internacional tiene mucho que decir y debe de empezar a decir ya algo y no estar silente porque parece que no nos afecta o incluso llegar a decir que estas cosas no son delictivas cuando se está llevando a la hambruna a millones de personas y a la pérdida de empleo de millones de personas no se puede decir que eso no tiene relevancia judicial no sé cuál tendrá pero alguna tiene que tener y en eso los jueces tenemos una responsabilidad no solo los españoles sino los de muchos países hola buenas tardes muchas gracias por su actuación y mi pregunta viene al hilo de esto en esta terrible crisis financiera que tenemos parece que no se actúa contra nada ni contra nadie incluso que se premia y por desgracia lo hemos visto en España a financieros con indemnizaciones multimillonarias cajas que han ido a la quiebra paraísos fiscales dónde está el dinero se puede actuar desde el ámbito de la justicia internacional hay mecanismos no se puede porque yo creo que se puede se puede actuar desde muchos ámbitos acabas de mencionar los paraísos fiscales a mí me da vergüenza ya de que llevo años y como yo Dolores y mucha gente más diciendo ya de una vez que desaparezcan los paraísos fiscales o que haya una regulación mucho más exhaustiva en la Unión Europea se sigue discutiendo desde hace años una directiva sobre los paraísos fiscales y no se ponen de acuerdo no es asumible que haya espacios territoriales dentro de la Unión Europea vinculados a países donde la opacidad fiscal es la regla y donde no hay hay un control exhaustivo de ese tema y de la deslocalización de fortunas importantes por ejemplo y claro que se tiene que actuar yo ya no sé qué decir pongámosle nombre a los mercados esto es decir todo el mundo habla de los mercados yo me acuerdo del mercado de mi pueblo o del mercado central de Madrid o de o el de Sevilla yo que sé pero eso son los mercados y aquí todo el mundo habla de los mercados y ya está los mercados han dicho los mercados suben los mercados van los mercados destrozan a un país la deuda externa el interés bueno pero ¿alguien es responsable de todo esto? no se puede estar diciendo ahí perdone usted como dice Goldman Sachs es que nos hemos equivocado respecto de Francia pero ya corregimos fue un lapsus y mientras tanto se ha producido una hecatombe en muchos miles o por una calificación que nadie sabe de donde sale ni que control tiene ni por que se hace resulta que mandan a empresas al desguace y al día siguiente resulta que no cambiamos y hombre ya que pena pero ya no es que antes ahora ya es otra historia hay una omisión política clarísima pero yo creo que también hay una omisión desde la justicia de muchos países en Estados Unidos ya se está empezando el propio presidente Obama lo dijo esto no puede seguir así bueno pues a ver si cunde ¿no? hay acciones presentadas en distintos países entre otros en España yo no voy a decir nada porque está el asunto judicial en trámite pero ese es un buen camino de la justicia pero ya no y justicia internacional si es justicia nacional ¿para qué quiero aplicar la justicia internacional si está ocurriendo en España que estamos al borde de la hecatombe? pues entonces claro que sí hay que tomar medidas en ese sentido y desde luego desde el ámbito judicial yo creo que también yo antes que nada me sumo a las palabras de mi compañero que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho y me gustaría preguntarle usted que ha estado cerca de todo de todo el ámbito de ETA y tal que tanto que tanto que tanto se ha visto ¿usted realmente cree que ETA va a dejar las armas definitivamente o que tal y como se dice tal y como se debate tanto van a seguir tras las elecciones van a atentar tras las elecciones? Mira yo creo que el comunicado de ETA es por primera vez en la historia de ETA muy contundente se anuncia o se proclama un cese definitivo de la violencia es la primera vez que se hace ya me ha gustado menos el siguiente comunicado en una entrevista que se hizo hace unos días donde ya comienzan a poner condiciones no, aquí condiciones no hay condiciones esto es lo que hay una sociedad puede convivir con el terrorismo si es fuerte democráticamente y lo combate y eso es lo que tiene que asumir cualquier organización terrorista en España o fuera de España es decir si te enfrentas al Estado de Derecho al Estado Democrático vas a perder antes o después vas a perder por tanto el dolor que generas a las víctimas a esas que no quieren mencionar y a ellos mismos va a ser cada vez mayor y sin sentido por tanto contestándote si creo que hay una voluntad de dejar la violencia armada el terrorismo creo que es todavía prematuro decir cómo se va a desarrollar tienen que empezar por dar una clarísima muestra ya poniendo los medios para entregar las armas tiene que haber un reconocimiento y un la petición de perdón a las víctimas y después asumir la igualdad ante la ley y esa igualdad ante la ley no quiere decir que se trate exactamente igual a quien es desigual ya lo establecieron hace mucho tiempo sobre el principio del tratamiento desigual a los desiguales pero hay mecanismos que prevén precisamente ese trato desigual y evidentemente se pueden hacer cosas dentro de ese esquema para poner fin al ámbito judicial penitenciario y demás pero ellos tienen que hacer todo lo que te he dicho antes de que esto se produzca bueno yo la verdad es que sé que nos privamos de momentos deliciosos de debate por las preguntas que no se pueden formular pero aquí se cumple la palabra son las 10 y cuarto de la noche y esto se acaba gracias gracias aplausos 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 aplausos